Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, ese sí me acompaña. El conocido y muy guapo actor Andrés García reconoció que ahora a sus 80 años de edad, él se siente más solo que nunca, a pesar de que en su momento fue el hombre más cotizado internacionalmente hablando. No aparece en dos años y de repente un día se acuerda de su papá. No papá, te voy a visitar. Andrés ya está reflexionando acerca del momento en el que a él le toque partir de este mundo. Y por supuesto el tema de la herencia que dejará. Para sorpresa de sus seguidores, ahora en esta entrevista Andrés aseguró que todos sus bienes no serán para ninguno de sus hijos. Eso no es, ¿me entiendes? Visitar a tu papá. Actualmente Andrés García sigue tratando de recuperarse ya que su estado de salud se ha visto comprometido porque le detectaron un contratiempo en la médula espinal. Ahora el actor mencionó que es el hijo de su esposa Margarita, quien lo ha estado procurando. visitando y cuidando todo el tiempo. Andrea no sé nada, no me interesa nada. Cuando en la entrevista le preguntaron a Andrés que si acaso sus hijos biológicos están al pendiente de él. El actor explicó que tristemente hace demasiado que no los ve. Andrés al parecer nunca les enseñó que ellos necesitaban tener atenciones con su padre. Nunca logré darles el aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos. Acerca de Leonardo García, Andrés comentó que en esas visitas, él llega, está 3, 4 horas y luego se va y nunca regresa. Tarda demasiado tiempo en volver a ir, así que prácticamente esa visita ni siquiera se puede considerar como tal. No vienen, nunca han venido o vienen una vez cada dos años, no les interesa. Acerca de su hijo Andrés Junior, el actor platicó que él vive en Miami, entonces mucho menos se ven. En una década su hijo Andrés solamente ha ido a verlo una sola vez. Es imposible de creer. No hay nada que arreglar, él por su lado y yo por el mío. El actor de telenovelas, como El privilegio de amar o tú o nadie, también platicó que él construyó el conocido castillo para que ahí fueran sus hijos con todas sus familias y estuvieran todos ahí cómodos. Sin embargo, esto nunca ha sucedido. Y me voy a morir solo probablemente. Es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar. A su vez, el protagonista de películas como Chanuk confirmó que nuevamente volvió a distanciarse de su esposa Margarita. A pesar de haber tenido tantas, pero tantas parejas y relaciones sentimentales a lo largo de su vida, él prácticamente no supo lo que era tener una pareja formal, respetarla y amarla sinceramente. Por esta razón, para finalizar, él mencionó una frase que debemos aprender absolutamente todos, la cual dice así, hay que ser más hombre para tener una sola mujer que para tener muchas. Yo no he podido hacerlo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.